Fueron tantas bellas, lindas ilusiones Que se marcharon por desilusiones Tantas canciones que no pude componer Fueron muchas noches que miré al espejo Engañado por ese reflejo De un pasado que no deja verme Como tú me ves Como tú me amas Cuando me piensas porque me miras Con tu amor Y es que te apareces Cuando más ciego estaba Y me haces sentir Aquello que perdí sin tu amor Todo comienza tan lento que no te das cuenta La movie que el alma y la carne está inventa Que comiendo solo pan tu cuerpo se sostenga Y hoy te dice sin palabras no hay cuerpo que se sostenga Pero tú ya no me oras como tú me orabas La oración cortita la misma que yo escuchaba Quiero que sepas que el tiempo no me importaba Porque se notaba que no caminaba si no estaba Pero sé que tú piensas en tu proceso Pero me detuve y siempre me mantuve Muy cerca de ti Muy cerca de ti puesto pa' ti aunque muchos lo duden Fueron muchos ángeles los que envié pa' que te ayuden Quiero que guardes todo pero más mi corazón Te entrego la soledad y la depresión Que no me deja verte Como tú me ves Como tú me amas Cuando me piensas ¿Por qué me miras con tu amor? Y es que te apareces Cuando más ciego estaba Y me haces sentir Aquello que perdí Sin tu amor Soy tuyo si yo quiero que vueles Y lo tuyo que nadie lo vele No te preocupes que yo no veo a nadie que tenga el poder y cancele Aquellos que quieren Celebrarte si ven que te mueres No sabes que cuando me adoras Todas a Roma en el cielo hueles Y ahí te veo Y tengo que moverme Sin nada detenerme Porque no existe en el cielo nada que pueda convencerme Tienen que esperarme Tienen que entenderme Que mi hijo me necesita Y quiere verme Quiero que guardes todo pero más mi corazón Te entrego la soledad y la depresión Que no me deja verte Como tú me ves Como tú me amas Cuando me piensas ¿Por qué me miras con tu amor? Y es que te apareces Cuando más ciego estaba Y me haces sentir Aquello que perdí Sin tu amor Tu amor Mi Dios Y es que te aproveche Y es que te apareces Hay ya